Vamos a cambiar de tema y nos seguimos ocupando de Omicron, esta variante que está preocupando en todo el mundo. Y queremos presentarles los siguientes cuadros sobre la información que se ha dado a conocer de los síntomas que provoca esta nueva variante para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Síntomas de Omicron, cansancio extremo, picazón en la garganta, dolores corporales, fiebre baja. Atención, esto puede confundir y hay que estar atentos al resto de los síntomas que trae esta nueva variante. Hablan de que la fiebre es baja con Omicron, dolor de cabeza. No presenta, y atención también a esto, para que no se confundan los síntomas, no presenta tos. Y tampoco presenta pérdida de olfato o gusto, que fue lo que identificaba las primeras cepas cuando iniciaba esta pandemia con el COVID-19. En este caso, Omicron no presenta estas características.